Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. ¿Y qué creen? Tenemos paquetes de Joss y Beauty by Joss me salvó porque ya estaba temiendo que nuevamente no hubiera video. Sí grabé un video, pero no me gustó porque no cuidé la luz. Entonces hubo muchos cambios de luz, más el ángulo. De repente no se veía lo que estaba haciendo y tapaba totalmente con el espejo lo que hacía. Entonces, Jossicita, me salvaste. Te lo agradezco mucho. Entonces vamos a empezar. Los dos son de Joss. Dejen, abro, saco y vemos qué es lo que compré. Y bueno, ya lo abrí. Vean, entonces. Miren, miren. Qué bello. Lo primero que viene es esto de Skin Fix, que es una crema reparadora de manos. Creo que ahí se alcanza a ver. Ya veremos qué tal está Cookie. Es que aquí anda la Cookie. Mira, saluda, diles. Hola, vengo de chismes. A ver qué hay. Pero no. Tu paquete la vamos a abrir un ratito. Corre, mira. Están ladrando los perros. Corre. De ahí también yo expuso esta crema de tacha. Uy, esta yo la he probado. La crema esta no, pero esta sí me gusta. No me controla el brillo ni nada, pero deja la piel súper suavecita. La water cream. Me gusta. De ahí, pues, vamos a sacar... Uy, dulces. Dulces. Ah, me encantan los dulces. Está este, que se puchó un poquito, pero no importa. Y este de Kit Kat. Este es de Reese's Kit Kat. Ah, bajamos los Kit Kats, entonces. Bueno, ya están viéndolo además. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar para poder ir poniendo las cosas. Para que ustedes vean lo que le encargué a Josh. Y de una vez, ya que estoy aquí, tenemos lana bajita. Y vamos a abrir. Para que ya quede todo. Todo. Ya quedó. Ok. Ay, andale. Andale, mátalo Inés, mátalo. También aquí hay más. Y listo. Entonces, antes de ver la bolsa, vamos a ver lo de acá. Yo principalmente esto fue lo que pedí con Josh. Esto es del año pasado. No sé crean qué es de ahorita. Esto fue del año pasado. Como por noviembre y diciembre, yo me acuerdo. Y pues, Josh le costó trabajo conseguirlo. Y le doy las gracias. Porque sí lo consiguió. Y estoy más que contenta. Ay, miren, miren. Hay un pájaro. Miren, miren. Son estampitas. No sé si las alcanzan ahora. Ahí se ven. Son un tejón. Un como cuervo. Pues sí, tiene que ser un cuervo. Un león. Una serpiente. Son las mascotas de las casas. Dejen abro esto. Y ahorita seguimos. Ya lo abrí como pueden ver. Ya queda abierto. Y viene esto. Ajá. Qué bonito. Esta es una sombra que dice Howard. Espero que sí se alcanza. A ver eso. Es una... Ahí se ve. Trae el logo de la casa. Y es una sombra magnética. Esto no lo voy a abrir porque le costó trabajo a Josh y ya no encontró más. Y pues no. Ya se queda de colección. Esto trae aquí también dice Howard. Trae un logo. Y dice que es un iluminador. Pero vean qué poquito viene. No sé si lo alcancen a ver. Creo que sí lo ven. Viene bien poquito. Pero bueno. Está lindo. ¿Esto qué es? Esto es... Dice que es un glitter eye topper. Es un topper para ojos y trae el castillo. No bueno. ¿Ya vieron? Qué bonito está. La neta. Este es un labial. Vean nada más. Trae dice Harry Potter. Y trae constelaciones. Qué hermoso está. No lo voy a usar. Nada más quiero que lo vean. Qué bonito. Cambia de color. Ay, pero no lo quiero usar por lo mismo de que está súper difícil encontrar esto. Entonces, ¿no? Si lo hubiera encontrado doble, sí. Sí lo usaba, pero no. Este es un, este, stamper. Dice Tattoo Stamper. Sello. Sí, un sello. Sí. Miren, es una estrellita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Una estrellita. Este sí lo puedo utilizar porque está chiquito. Está un poco más práctico para mí que el de Milk. El de Milk es grande. Este no. Entonces, tenemos la estrellita de Harry Potter. También tenemos estos de acá. Vean qué bonito. Es un Magic Lip Balm. También cambian de color, pero... No, no los voy a abrir. Vean. No, qué bonito. Dios. Muchas gracias. Ay, Dios. Vean, aquí está Harry Potter. Este es Blueberry. Eh, oh. Ok. Viene como manchado de un lado, pero pues es del labial. Supongo yo que lo caliente. Ahí está. Les dije Blueberry. Sí, Blueberry. A ver, se va a depender como moradillo. Este también está transparente totalmente. Este es Lavender. Pero no me los voy a poner ni vamos a ver a qué color cambian. Nada más se van a quedar así. Este, ¿qué color es? Este es... Matcha. Uh. Es uno verdecillo, ¿ya vieron? Todos son como transparentes. Tienen un color clarito. Pero cuando ustedes lo aplican, cambia de color. ¿Se acuerdan que antes había de esos labiales y éramos felices con esos? Este es Honey. Ah, ¿ven cómo les digo que tienen cosita? Pero bueno, eso es parte del labial. Entonces, así tal cual se queda, Honey. Y este es Rose. ¡Qué bonito! Ya vieron, creo que fue el que más me gustó junto con el verde. ¡Qué bonito! Igual, este no había así como más para pedir. Y ni modo. Entonces, literal de colección existe la de esta. Literal de colección. Y de ahí salió este polvo de One Size. Que dije, tengo que probarlo. Probé el de... De la colección de MAC que me encantó. Que salió en diciembre 16, creo. Y luego en otro diciembre salió... ¡Uy, la está enorme! Y este... Y ese me lo regaló una amiga el de diciembre. Pero yo, el de navidad... La colección roja. Yo compré la que es como platerilla. Nada más uno. Hubiera comprado dos. Pero ni modo. Entonces, espero que este sea como este. Ya haremos un video en específico de este. Este, comparándolo, probándolo. Porque igual te dice que este... Ayuda a... Que los poros no se vean tanto. Yo lo escogí en tono translúcido o claro. Pero hay varios tonos. Incluso hay unos bastante oscuros. Lo cual se me hizo padre. O sea, porque pues... Patrick no es tan blanquito, ¿verdad? Pero sí. Se supone que dice que dura 14 horas. Que te hace que no se te vean tanto los... Los poros. Y que aunque te hagas el baking. No se te note así la piel toda. De que hiciste baking. De ahí tenemos esta que la vi. Dije, a ver, vamos a probarla. Porque, vean. Dice que es de 24 horas. Que te las alarga. Entonces, me llamó la atención. Esta la pedí antes de que... De encontrar en Amazon. La otra de Maybelline. Que también ya llegó. Y mañana les grabo en TikTok. Que es la onda en TikTok. Vamos a ver qué tal está. Y la vamos a comprar con esta después. El cepillito igual es de plástico. Es muy similar. De hecho, el cepillo. Entonces, también lo probaremos. Y junto con esto pedí de Raid Beauty. Algo que aquí a México no llegó. Porque pues eso solo está en la página. Que ya la vieron. Es la cosmetiquera. Esta de acá. Pero ya aquí le quitamos la bolsa. Vean. Está hermosa. Me encantó. Porque parece hasta bolsa. Mira, entienden las... Las cosillas estas. Para que te la pongas como bolsa. Me gustó. La verdad es que me gustó mucho. Y se la pedí. Y pues, para que no lo cobraran a mí. Pedí otra cosa. Y eso ahorita lo vemos. Viene el espejito. Ya checaron. Que esto se lo meten aquí. Para mí está bastante amplia. Chequense. Vamos a meter de una vez esto. Ya que andamos aquí viendo qué onda. Vamos a ver qué tanto le entra. Cuanto hay espejo. Pues sí. Si lo entiende. Y aquí abajo. A ver. A ver. Viene, les digo. Para que parezca bolsa. Y aquí para que ustedes pongan aquí sus brochas. Miren, está esto. Y las protegen con esto. Está muy bien. Me gustó. Aunque yo la vi más para salir con la cookie a pasear. Y aquí llevar sus. Sus este. ¿Cómo se llama? Sus bolsitas. Para levantar su popis. Kleenex. Cámara. Celular aquí. Para tomarle fotos. Me agradó. O sea, mira. Era esa. Desde un principio. Porque está bien bonita. El logo. Y les digo. La otra que pedí. Yo la pedí pensando que era chiquita. Enorme. Viene. El logo. De. Rare Beauty. ¿Ya vieron? Así la abro. Qué bonito color. Qué bonita está. Vean. Tiene aquí. Una bolsita. Está. Bastante amplia. ¿Ya vieron? Aquí está. Lo que dice de Rare Beauty. La verdad es que me gustó. Yo la pedí pensando. Así como que. Sí. Para Mariana. Porque se veía chiquita. Para que ahí ponga sus. Sus. Este. Sus plumones. Y ese igual. Está bien grande. Y ahora dejen. Que vaya por la segunda bolsa. Bueno. Este paquetito chiquito. Que venía acá. No se los enseño completo. Porque viene de los dos lados. Viene. Viene de etiqueta. Pues sale su dirección. ¿Vean? Venían dos chocolatitos. Que. Bueno. Ahorita los he hecho allá. Y estos dos. Este salió. Y yo sí dije. Lo quiero. Este. Aparte sale el día de mi cumpleaños. El 5. Entonces dije. O sea. Para mí. Está en la publicidad. Lo que te dice. Es que va. Va a crear un efecto. De que tus poros. No se vean tan amplios. Y en la publicidad de Patrick. Pues sí se le veían poros. Pero no tanto. Y sí vi que mucha gente. Está así como que. Ja ja ja. Se le ven los poros. Ja ja ja. Y va así como que. Híjole. Cuando. Tienes poros. Así como yo. Amplios. Es un trama. Y si hay algo que te pueda hacer. Como que no se noten tanto. Estás ahí. Y es por eso que yo lo pedí. Porque sé que igual. Se me van a seguir viendo. Pero ya no los voy a sentir. O no los voy a ver tan grandes. Que aunque dicen. Que tomando agua. De tratamiento. Yo los veo enormes. No sé si esto ayude. ¿Verdad? Pero bueno. Es este. Ya lo probaré. Y todo junto. Ya les diré. Estoy muy. Muy. Muy emocionada por esto. Aquí. De hecho aquí está. Dice que es ultra. Blur. Uh. Tiene niasimida. Ya acuérdense que la niasimida. 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 Ayuda precisamente a los poros. Y también dice que matifica. Lo de matificar. No lo sé. Es bien. Mi piel es bien difícil. Pero espero que sí matifique. Y después vi este. Que dije. Ya tengo el rimel chiquito. Este. De hecho lo pedí porque. Yo lo quería. Precisamente. Para cuando fuera por mi INE. Pues dije. Con este me hago un retoque. Para la foto. ¿Verdad? Pues. ¿Qué creen? Que ya fue la foto. Y pues nada. No me. Bueno. Lo brujo así. No me. Pues no. No llegó en ese tiempo. ¿Verdad? Tardó un poquito. Este tardó un poquito en llegar. Pero ni modo. Así son las cosas. Vean. Qué precioso. Está. Y chiquito. Lo pedí en tono medio. Espero que me quede. Estaba dudosa. Así. Un tono uno. Bueno. El más claro. Este. Y ajá. Vamos a ver la verdad. Ah. Sí. Sí me queda. No me va a quedar así. Uy. Vean la estrella. Y vean el espejito. Qué bonito. Me gustó. Y ya. Eso fue lo que pedí con Beauty By Joss. Yo les digo. Beauty By Joss. Es súper confiable. Es a la primera persona. La que yo en sí. Le compré. Es a la primerita. La que yo le compré. Este. De las páginas de Instagram. Cuando ella estaba. Que ponía así. De tengo esto. Tanto. Tanto de esto. ¿No? Y ya tú decías. Ah. Yo quiero. Fue la primera. Eh. Es súper rápido. Todo lo protege. Vean. Aquí están todos los restos. De protección. Para que tus cosas. No se rompan. Entonces. Eso ya no se los puse. Porque ya lo han visto. En otros videos. Que de hecho aquí van a estar. Y siempre manda. Unas muestras. Un regalito extra. Porque pues. Compras con ella. Que aquí están. Y aquí están. En verdad. Los dulces. Esto. Y pues. Nada. Eso es lo que yo. Les quería comentar. Les digo. Fue la primerita. Le guardo mucho cariño. Por eso. Que fue la primera. Que me hizo confiar. Y entrarle más. A esto de las compras. De make up. Que no hay aquí en México. Que solo hay en Estados Unidos. Pues ella es una de las que me. Bueno. Fue la primera. Que me incitó a. Fue con la que. Confié. Y ven. Esto es lo que yo compré. Pero bueno. Ya los dejo. Que tengan un excelente. Fin de semana. Lunes, martes, miércoles. El día que me estén viendo. Y nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye.